Y esta es solamente mucha agua, necesitamos de mucha agua acá, necesitamos de la colaboración de la ciudadanía y estamos trabajando, estamos en eso. Trajeron también espuma, tengo entendido, para... Y eso ya a cargo con los bomberos, creo que ellos trajeron espuma mecánica para apagar, porque tengo entendido que son 600 litros de combustible que tenía el helicóptero. Es sumamente inflamable también los productos que estaban dentro del depósito. Yo no desconozco qué tipo de equipos estaban guardados acá dentro del depósito, pero justamente encima del depósito cayó el helicóptero. ¿Cuántos integrantes de los reservistas están trabajando ahora? Y nosotros en este momento estamos cuatro integrantes. Pero se les convoca a los demás. Ya se les convocó por algo, por algo emotivo, seguro que no están pudiendo llegar. Tomamos contacto con el corresponsal en la zona, Gilberto Ruiz Díaz. Hola Gilberto, ¿qué más podemos agregar? Continúa el fuego, prácticamente nos ha mermado en la intensidad, pese al esfuerzo, al trabajo continuo de los bomberos, tanto de Paraguay como de Brastil, continúa el fuego. Hubo un temor de propagarse a las viviendas contiguas, pero eso se pudo evitar. Sí hay una cantidad de curiosos hasta esta hora, inclusive, y se está buscando en lo posible también evitar que los curiosos se acerquen en demasía, porque el humo que pide este incendio es sumamente tóxico y se le recomienda. Se recomienda justamente a la población alejarse lo más que se pueda, ¿verdad? Porque continúa, repito, la intensidad del fuego hasta el momento no se está logrando controlar. O sea, se controla, una forma de decir, porque se está tratando de evitar que el fuego se propague, pero apagar tampoco están consiguiendo. Claro, hay elementos inflamables, evidentemente. Gilberto, ¿dotaciones de cuántas partes están ahí trabajando? Dotaciones de Pedro Juan Caballero son dos, dos agrupaciones de bomberos y también la policía, digo, los bomberos de la policía militar de Brastil están trabajando. En su momento también se le convocó a la gente de bomberos del departamento de San Pedro, teniendo en cuenta que hay una proximidad, por utilizar un término, porque son más de 200 kilómetros de distancia, pero son los que están más cerca para poder venir a ayudar también. También se necesitaba agua, mucha agua, tanto para hidratar a los bomberos, que son escasos y no son en cantidad muchos, pero estaban necesitando por lo menos. Ahora se pudo salvar esta situación porque la población también de alguna manera está colaborando, acercando rigones de agua también para combatir el fuego que necesita más cantidad de agua. Gilberto, muchísimas gracias. Era Gilberto Ruiz Díaz. Impecable el reporte de la corresponsalía allá en el departamento de Amambay. Gracias.